Supongo que ustedes también van para allá, ¿no? Sí, yo me llamo Lorenzo. ¿Y usted? No, yo no. ¿Y usted? No, yo tampoco. Yo me llamo Horacio. ¿Y usted? No, yo no. ¿Y por qué viaja en este tren? Ah, por motivos de salud. ¿Y usted? También. ¿Y usted? ¿Qué, qué? Yo no. Yo, yo, yo viajo porque parece que estoy enfermo. A propósito, ¿sabe qué hora es? Yo sí sé. Gracias. De nada. Bueno, ¿por qué no me cuentan algo de su vida? No podemos porque vamos de bajada. Ah. ¿A más usted cree que esto es vida? Bueno, dígame. Dígame, ¿usted nació aquí? ¿Aquí en el tren? Sí. No. Nació en un sanatorio como todos los demás niños. ¿Y usted? No, yo no. No, yo nací en mi pueblo. Uy, en mi pueblo han nacido muchos hombres ilustres. Qué raro. En mi pueblo nacen puros chamaquitos. ¿Usted dónde nació? Ya le dije que en mi pueblo. ¿En un sanatorio? No, en mi casa. Mi padre odiaba los sanatorios. No, yo también odio los sanatorios. ¿Cuántos sanatorios ha bombardeado últimamente? No, yo no. Porque papá sanatorio que veía, sanatorio que bombardeaba. Así era, papá. ¿Y su mamá? No. Nunca tuve mamá porque mi papá era muy independiente y le gustaba hacer las cosas solo. ¿Y usted? Mi yo fui normal. Tuve mamá y papá. ¿Y usted? No, no, yo también, yo también. ¿Sabe? Mis papás, lo bueno que tenía es que... Es que tenía mucho dinero. ¿Sabe? A mí solían pasearme en París en una carroza tirada por un caviar. Un enorme caviar. No, antes había enormes caviares. No, ahora ya no vale la pena porque ahora los caviares son tan pequeños que se los encuentran uno en cualquier fiesta. Y en cualquier galletita. Sí, sí, caben en cualquier parte. No, antes no. Antes los caviares eran grandes. Grandes. Fuertes. Fuertes. Sí. Ay, mis días de niño. Solo tuve una frustración. ¿Saben cuál? Yo más, mi padre, me compró zapatos blancos. Solamente negros. Decía mi padre que los zapatos negros tienen la ventaja de ser mucho más oscuros que los blancos. ¿Usted cree? ¿Eh? No, pero es que mi papá siempre tenía la razón. Papá siempre. ¿Y usted? Yo no. Nunca tuve la razón. Nunca tuve felicidad en mi infancia. Es que nací a los 32 años. Siempre fui un niño triste. Todos dicen que triste estoy. Cuando me contaban niños, cuentos de niños a mí, iba a decir cuando me contaban niños de cuentos, pero hubiera estado mal. Pero cuando me contaban cuentos, el lobo feroz siempre se comía la capelucita. Blancanieves jamás encontraba a los enanos. Y la metían a la cárcel por malviviente a la hija. Salí a Blancanieves en el alarma, en los cuentos no es lo que me contaban, ¿eh? Qué bueno que agarré este lado del tren que se mueve menos. ¿Y usted? Yo nunca he salido en el alarma. Tiene cara de salir. Mi vida siempre ha sido... ...de trabajo. A los 14 años trabajé de botón. Ah, ¿en un hotel? No, en un saco. Era un saco espor muy... ...muy bonito. Pero me salí de ahí porque me llevaba mal con los ojales. Después encontré un trabajo de planta. Me regaban todos los días. ¿Y usted? No, a mí no. Nunca me han regado. Siempre la regué yo solo. Trabajé de espía. ¿Sí? Me disfrazaba de jamón ahumado. Entraba a todas las embajadas y me robaba todos los planos. Un día fracasé. No pude entrar a la embajada de un país porque era vegetariano el país y no comían carne. Entonces, de nada me sirvió el disfraz de jamón ahumado porque las lechugas no tenían humo. Entonces me disfrazé de río. Me llené la boca de agua y fui soltando agua a mi paso. Sí, hubo inundación, ¿verdad? Inundación segura. Cuando hacía pulquedito era lago, pero cuando estaba enojado era pulquedito y era como catarata. ¿Y usted? No, yo no, no, yo tengo mucho dinero. Sí, a mí me gusta ir al cine. ¿Le gustan las películas de Mauricio Garcés? No, a mí ni loco que estuviera. No, además yo voy al cine por las mañanas, no creas. Pero por las mañanas no hay función. Por eso me gusta ir al cine por las mañanas, porque me paseo por las butacas, así. Me imagino que estoy en el parque, fíjese. Hola, ¿y usted? No, a mí no me gusta andar en moto. Yo me peino así porque me gusta. ¿Y usted? Yo soy de Tampico, pero ya me voy a comprar unos pantalones nuevos, porque los que tenía estaban... Yo creo que ya llegamos, ¿verdad? Ya llegamos. Sí, ya lo sé, yo estoy haciendo así porque quiero hacer pipí. Ya llegamos, bienvenidos a su nuevo hogar para enfermos mentales. Si se portan bien, no les pondremos estas monísimas camisas. Oígame, pero yo espero que esto no sea un sanatorio, ¿verdad? Son camisas de fuerza. ¡Son camisas de fuerza! Y papá odia los sanatorios. ¡Son camisas de fuerza! Yo quiero hacer una aclaración. Yo camisas de estas... Yo no me meto en una camisa de esas porque hasta que me quitaron una camisa de esas... Me sentí a gusto.